El cabal sin lujo que te lleva a las falsas cosas de este mundo Y donde la angustia que produce el dolor El cabal sin lujo que te lleva a las falsas cosas de este mundo El cabal sin lujo que te lleva a las falsas cosas de este mundo Y donde la angustia que te lleva a las falsas cosas de este mundo El cabal sin lujo que te lleva a las falsas cosas de este mundo El cabal sin lujo que te lleva a las falsas cosas de este mundo El cabal sin lujo que te lleva a las falsas cosas de este mundo El cabal sin lujo que te lleva a las falsas cosas de este mundo Seguí a ver como sus ojos y en la mente de él Encuentro a los atos de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!